Hola, Buena gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Oseultv y estamos aquí en el lugar de la reacción para el canal Y esta vez vamos a hacer algo diferente, vamos a reaccionar algo diferente mejor dicho Que a poco lo va a matar cualquier cosa, ¿no? Vamos a reaccionar esta vez a una parodia editablemente de Boku no Hero La serie esta de anime, de Shonek obviamente, de estos pibes con super poder, ¿no? El protagonista este de mi rodilla este Ok, si ya, creo que dije en un video que no he visto al anime, pero bueno, un sábado por ahí le eché a ver una o dos temporadas entera y ya está No he visto todas las series obviamente, porque son cuatro temporadas tío Pero bueno, vamos a reaccionar esta parodia porque yo había visto, no esta, sino el del episodio 6 Que bueno, vi la mitad esta bastante buena, así que no, mejor decirlo Vamos a pegar a, a ver completo este, pero vamos a reaccionar cronológicamente Así que vemos el 1, y si es, y capaz el 2 Y así para así, no, no poder tanto video de parodia esto, ¿no? Así que... Ok, vamos a ver este video del canal de Eddy FD Que dejaré su video original abajo en la descripción de este video Y bueno, sin más preámbulos vamos a reaccionar a esto, ya que contiene Y vamos a ver que, que como saldrá esto, que saldrá veremos, así que si va Ok En una ciudad extraña donde existen superhéroes, jajaja, existe un chico llamado mi rodilla, digo, mi dorilla, eso Si, ese soy yo, le encanta el chisme cuando se trata de héroes, existen de toda clase de físico turistas, bomberos, chicos palos, y hasta heroinas ricolinas que se vuelven muy grandes Tengo otro par de cosas grandes, mis ojos por supuesto chico Tengo una locura estrada en mis espaldas ¿Qué? Pasé en el pan, yo quiero un héroe Hijo, comporta como este niño rata Ser el mejor héroe del mundo Su hijo ya valió verga Jejeje vajio Yo quiero un héroe Ja, ya no me importa nada, no es como que necesite poderes ni que me fuera a encontrar un villano ¡Villano! ¡Toma esto, villano de relleno! ¡Me ataque uno para todos! ¡Despierta, despierta, niño! ¡Holis! ¡Ya, pero si eres Solvay! El número uno de esta serie, niño, aunque me quitarás el protagonismo. ¿Qué cosa? Nada, niño, olvídalo. ¡Suéltame, hijo de la chingada! ¡Suéltame! ¡Espero, soy tu fan! ¡De la verga, llévame contigo! ¡No seas cabrón, porfa! ¡Odio mi vida! ¡Odio las fiestas! ¡Odio a la escuela! ¡Odio a todos! ¡Así que no me hablen porque los voy a odiar más! ¡Le va a dar un ataque cardíaco! ¡Por tanta cola de tu héroe! ¡Mi héroe es Superman! ¿Tú qué me vas a enseñar, malandro? ¡Es para ya no ser americano! ¡Pero mira esos bíceps! ¡Vas a volver loquitas a las chicas! ¡Ahora cómete mi pelo! Mamá, ¿por qué estás más gorda? Tengo hambre. Tu mamá era mi fantasía de niño. ¿Sigue así, mamá? ¡Es el primer día, chingretas! ¿Dónde está mi salón? ¡Ahí, ese es el primero! ¡Ah, ah, te he aplicado! ¡Ah, creo que ya estoy grande para eso! ¡Soy el más rápido! ¿Y? Bueno, ese es mi poder especial, de algo sirve, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Es genial que otro reconozca que también sirves para algo! ¡Sí, para oír como el cobarde que eres! ¡Ay, no! ¡Otra vez ese güey! Oye, ¿cómo te llamas y qué poder tienes? ¡Espera, espera! ¿Sientes la tensión? Hola a todos, me llamo Neraja y esta es mi entrada como la waifu principal de esta serie. ¡Yay, yay! No, de hecho no lo eres. ¿Esa soy yo? Quiru, Quiru. Tienes cara de imbécil, pero seguro tienes un gran poder. ¡Ya sé! Mira a través de la ropa. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuántas chichis tiene este tipo que no es importante? Oye, eso es cruel. No nos has dicho tu nombre. ¡Ya, dinos a la verga! ¡Bueno, bueno! No me ignoren, puro. ¡Mi poder es la suculencia! Se me hace que es puro pájaro en algón. ¿Hacía lo chiste sobre pájaros, batipollo? Te conocemos. ¡No lo conoce ni su madre! ¡Es la mejor escuela de todas! Hablaste demasiado pronto, niña. Soy su profesor, el más locochón y el más drogón. Mi poder es vender tachas y pericos. Un ejemplo juvenil. Yo les enseñaré... ¿Qué nos vas a enseñar? ¿A aspirar? ¡Ay, sí, ya quiero! ¡Quiero volar y no precisamente como héroe! El secreto es chupar este dedo. ¡Oh, cara pálida! ¡Holíme el dedo! ¡Holíme el dedo! ¡Ay, que si quiero chuparlo! Pero hay mucha gente y así no me gusta. ¡Holíme el dedo! ¡Holíme el dedo! ¡Me cagas! ¡Que alguien lo calme! ¡Le va a dar un ataque cardíaco! ¡Holíme! ¡Faltó una línea! ¡La diré yo! ¿Preguntas? ¿Por qué si soy la chica más genial de todas? ¿No me vieron el protagonista? ¿Quién le fue a peaciones? ¡Además de lidiar con chicos depravados! ¡Aquí no hay eso! ¿Aquí no hay eso? ¿Aquí se nota? ¡La carne es débil, mamacita! ¡Soy Gasparina y te voy a espantar! ¡Si eres invisible, ¿por qué te veo las tetas? ¡Ah! ¡No me veas! ¡Ja! ¿Necesitas ayuda? ¡Oh no! ¡La que aquí! ¡No necesito ayuda de nadie! ¡No estoy loco! ¡La mafia del poder! ¡Pinche gobierno! ¡Si no estoy mirando! ¡Fuera el juzgando perfecto! ¡Ay! ¡Entendemos a Totoro y Deku! ¡Soy el villano malote de turno! ¡Con estas manitas puedo hacer muchas cositas! ¡De la mano a la cara! ¡Aquí el único que puede brillar en estos momentos soy yo! ¡Ay! ¡Está maldito! ¡Mi poder es muy genial! ¡Puedo ser muy caliente como Sasha Grey! ¡Y tan frío como el corazón de una chica! ¡Pinche presumido! ¡Solamente estás celoso, Pikachu! ¿Celoso? ¿Pikachu? ¡Es que yo te quiero! ¡Me quieres, pero tocar maldito! ¡Sácate las sobres, que ando bien eléctrico! ¡Eso mismo me dijo a mí! ¡Pero tú si tienes con qué! ¡¿A dónde se fueron?! ¡Disculpe! ¡Me estaré muy ocupada con Kyouka! ¡Oye, oye! ¡Ya se me puso pies o todo! ¡Hasta mi mano lo sabe! ¡Mejor bésame! ¡No digas pendejadas! ¡Mejor me voy a poner a gritar! ¡¿Quién es el puto que me está remedando?! ¡Sí me voy a morir! ¡Es de pérdida que valga la pena! ¡Quiero! ¡Déjate a Yubi! ¡Gual a nadie le informas! ¡Llegó el perro de Papus! ¡Superman! ¡Es All Might! ¿Por qué el nombre en inglés suena más genial? ¡Eso es cierto! ¡Serás mi perrito! ¡Eso es cierto! 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 Problemas de emputecimiento ¿Empute qué? Que te emperras fácil para que entiendas Van a morir super mega ¿Tombaron mi página porno? Sigue estos emperos ¡Tuburoki! ¡Vénselo! ¡Tú puedes chiquito! Oye espera! Se supone que el protagonista soy yo ¡Cuidado chicos! ¡Ah! Mi mano pajera ¡Qué asqueroso! ¡Sí! ¡Bastante! Se nota que es novato Para eso es la derecha Espérate No sabía que tenías esos hábitos ¡Ja ja ja ja! ¡Tú sí sabes! ¡El secreto de la fuerza es la paja! ¡Sí! ¡Mi mano pajera! ¡Toma! ¡Oh no mi mano! ¿Quién es? ¡Super pariente! ¡Fierro! 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 ¡Los X-Men! ¡Ah! ¡Te equivocas! ¡Ellos son! ¿Quiénes son? ¡Pinche inútil! ¡Y yo soy el presidente del mundo! ¡Tierno! ¡Respetuoso! ¡Y ay! ¡Mada sí! ¡Dame en tu número! ¡Claro! ¡Será el presidente es el 1-800! ¡Vete mucho a la chingada! Tengo dolor de cuello ¿Alguien quiere darme un masaje? ¡Debo contar que todo se esté bien! A ver... ¡Uno, dos! ¡Ay puta hueva! ¡Al carajo! ¡Están vivos! ¡Es lo que importa! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Pero si no hiciste nada! ¡Toma un asunto! ¡Pendeja! ¿No te mordiste la lengua? ¡No, pero mordí otra cosa! ¡Ah! ¡Tu amigo es raro! ¡Alegi lo de mí! ¡Y es puto! ¡Sí, también! ¡Ni se quiere luchar! ¡Oye, Huizca! ¿Habías conocido una waifu más inútil? ¡Estas sí son waifus! ¡Atrás, Huizca! ¡Soy el presidente del mundo! ¡Y soy la persona más importante de aquí! ¡Presidente del mundo! ¡Ni que fuera Dragon Ball! ¡Creo que mejor me llamaré Deku! ¡Sí, suena mejor que Midoriya! ¡Oye, ese se parece al drogadicto que nos asaltó! ¡Oh! ¡Con permisito digo Monchito! ¡Este héroe se fue al carajito! ¡Pff! ¿Cuál? ¡Si te gustó este video! ¡Deja tu like! ¡Y sígueme en las redes sociales! ¡Oye, oye! ¿Por qué no me invitaste a esta parodia? ¡Ok, está buenísimo! Ok, a ver, estoy dando la parte 2 Muy bien Después de la chinga que les metimos a los villanos en la primera temporada Debemos reforzar a los estudiantes para que no se los cargue la... Bueno, ya saben ¿Sugerencias? Hagamos un torneo ¡Torneo! ¡Como el torneo del poder de Dragon Ball! ¡Ah! ¡No es mala idea, pero... ¿Puedo ser el Zeno-sama? Bueno, es el director y creo que sí se podría ¡Qué Bills! ¡Ni qué Infinity War! ¡Ni qué Thanos! ¡Estos sí son dioses de la destrucción! ¡No mames! De perdida el nombre que no se llame torneo ¡Ya sé! ¡Que se llame el Festival de los Parientes! ¿Y si mejor le llamamos Festival de Deportes? ¡Qué buena idea, baby! ¡Qué listos somos! ¡Ja, ja, ja! ¿Puaché si me hizo con una monstrua de protociencia? Ok Nah, eso no pasó A ver, estudiantes, hijos de papi Y no, no te estoy hablando a ti, Momol Estoy hablando a todos Prepárense porque van a participar en un próximo festival Donde se van a agarrar a chingazos unos contra otros Y es probable que mueran ¿Alguna duda? ¡Qué bueno que nadie tiene dudas! ¿Alguien que me regale un porrito? ¡Ja, ja! ¡Soy el Mike! ¿Quieren de mi sardina con mantequilla? Tss, Deku, estoy perdiendo mis poderes Así que debes fortalecer el plus ultra ¿Se refiere a la paja? Bueno, no quería decirlo de esa forma Pero sí, el poder de la paja No se preocupe Todas las noches en mi cama Entreno arduamente con esta manita Para volverme más fuerte Me imaginé ¡Qué asco! ¡Bienvenidos al torneo del poder! ¡Festival! ¡Así es el festival escolar de Boku no Pico! ¡Digo, Boku no Hero! ¡Y aquí están los estudiantes de la clase! ¡A mis favoritos! ¡Pero qué peces tan raros! ¿Crees que esto es una banda de fondo de bikini? ¡No mames de... ¡Con ustedes la clase de burros! ¡Digo, la clase B! ¡Ja, ja! ¡Miren a esos perdedores! Este vato ¡Ay! ¡Pero miren esas ricas suculencias! ¡Lástima que sean ilegales! ¡Viejo, no lo culpo! ¡Las viejas de aquí están retefeas! ¡Mira, claro que le metería el p***o a cualquiera de ellas! ¡Dimi 50 mil pesos! ¿Qué? ¡Alabío! 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 ¡Cachan! ¡Cachan! ¡Ganará! ¡Ona sí ha nacido! ¡Cuando estudiaba en París no me pasaban estas cosas! ¡Ay, no me sueñé de 20 mil dólares! ¡Perra presumida! ¡Bueno! ¡Qué venido! ¡Vamos a ver chingazos! ¡Y es hora de comenzar el duelo! ¡Tú puedes ver esto, Durán y Bebé! ¡Sí! Bueno, al menos Uraraka sirve de algo en la serie. ¡Ya cállense que vamos a empezar las batallas suculentas! ¡Pero antes unas palabras motivadoras! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí no la cague, que no la cague! ¡Todos ustedes! ¡Me la pelan! ¡Pelar, qué rico! ¡No lo sé! ¡A quién invita a Cenaco tiene problemas! ¡Verdad! ¡Bueno, igual hicimos loco! ¡Bakugo, ya hiciste enverrar a todos! ¡Ja! ¡Me vale madre! ¡Ya no grites a la verga! ¡Yo solo quiero tetas! ¡Aquí gritan más que en un manicomio! ¡Te puedo gritar! ¡No! ¡A mi en mí! ¡Gracias, Urraka Rana! ¡Con este par de deditos, te voy a agradecer el favorcito! ¡Te va a gustar! ¡Eh, eh, el favor! ¡Estoy hablando de favor! ¡No piensen mal! ¡No eres el famoso mi rodillo! ¡Qué a la madre! ¡Me llamo Mei! ¡Soy de la clase H! ¡Una clase H! ¡Nadie le importa! ¡Y desde que era un feto, siempre quise ser una ingeniera! ¡Y ahora lo soy! ¡Muchas felicidades! ¡Supongo! ¿Puedo bloquear tus tuercas? ¿Puedo? ¡Macumbos! ¡Bajarse! ¡Eh! ¡Aléjate, sepai! ¡No toques a mi momo! ¡Yo no soy tu momo! ¡Seré tu meme, pero no tu momo! ¿Debería ponerme celoso? ¡Nah! ¡Para eso tengo a Manuelita! ¡No te dicen, Manuelita! ¡Manuelita es la que se hacía en el baño, boludón! ¡Chiche! ¡Me arrepete! ¡Oh, sí! ¡Manuelita! ¡A ti no te shippean con nadie! ¡Pues el único que me shippean es en los dos! ¡Con dos! ¡Tra que me pobo! ¡Ay, no que me pobo! ¡Tú sigues soñando que vas a ganar! ¡No hay pedo! ¿No quieres que te chupe los dedos? ¡Que me veas, puto! ¡Bataña! ¡Ah, sí lo juez! ¡Batipollo! ¡Duelo! ¡Me gusta la matacuata bien grandota! ¡Pero así de larga! ¡La primera pelea será entre la rodilla y ese güey del peinado raro que no conozco! ¡Llegó tu fin, mi pantorrilla! ¡No te burles de mi nombre! ¡Si perdí fue porque me lastimó la rodilla! ¡Qué buen chiste! ¡Y precisamente es el ganador! ¡Es lógico, es el protagonista! ¿Cómo va a perder? ¡Sigamos con la segunda batalla entre los estudiantes de mi clase favorita! ¡Janta! ¡Prepárate! ¡Contra el papacito de Todoroki! ¡Ataque de la momia de Guanajuato! ¡Ahí, madre! ¿Qué le dijo un lleno? ¡Qué frío eres conmigo! ¡Ah, no sé, mamá! ¡Vamos! ¡Sáquenlo, chiste malo! ¡Váyanse todos al carajo! ¿Y gana el Todorrico? ¡Sí! ¡Todoroki medio estuvo buena! La siguiente batalla será entre la chica medusa contra la Comisión Federal de Electricidad Esas trenzas tuyas me ponen bien eléctrico y cuando me pongo así la suculencia en mí ¡Explota! ¡Y la ganadora es la chica medusa! ¡Qué regó, qué regó, qué regó! ¡Y ahora la batalla de inválidos! ¡Lida contra la ingeniera que no es un feto! ¡Soy el más rápido, soy más que veloz, soy un rayo! ¡Raya meta! ¡Un ganador, todos perdedores! ¡Pero qué palabras tan varoniles, me fojo! ¡Fierro! ¡Qué varonil y que nada esas frases son del rayo McQueen! ¿Crees que no entendí la referencia? ¿Y yo que pensaba llevármelo a mi casa terminando esto? ¡Ganadora! No todas estamos feas, ¿ok? ¡La chorra en tu frase no hay chicas! ¡Aprendo, apreto, apreto! ¡Siguiente batalla entre Putin y la chica Trump! ¡Porque lanza minas, ¿entienden minas? ¡Toma! ¡No me darás con tu rayo lase! ¡Con tu rayo lase! ¡Esto parece un saco de cemento! ¡La única saco de cemento que hay aquí es la ranita waifu! ¡Ya perdió! ¡Se fue la mierda! ¡La ganadora espina! ¡Aprendo, aprendo! ¡Se fue bien puteado! ¿Ya viste, Golden Boy? ¿Qué? ¡Siguiente batalla entre Batipollo y la mamacita rica! ¡Digo, Momo! ¡Ataque del gancho! ¡Ya perdió! ¿Qué? ¡El ganador es Batipollo! ¡Eres una deshonra para nuestra familia! No vas porque estás bien buena, que si no... ¡De puro coraje! ¡Me iré a las Bahamas! ¡Siguiente batalla entre los duros! ¡Kirishima B contra Kirishima! ¡Empiece de agárrense a putazos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se murieron a la verga? ¡Esta pelea fue muy cortita! ¡Debe ser por el editor flojo, Giro! ¡De seguro les dio flojera para odiar esas partes! ¿Verdad, Mineta? ¡Oh, my God! ¡La siguiente batalla será entre Kachang! ¡Contra la disca y waifu de esta serie! ¡A las feminazis no les gustará esto! ¡Voy a ganar esta pelea, Bakugo! ¡Así se habla! ¡Tú puedes, Urarak! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Hijo de la fregada! ¡Me dolió! ¡Ay, mis largas! ¡Pobre borrilla, ven! ¡No te preocupes! ¡Yo te sobo con mi manita! ¿Sabías que tiene 15? Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. ¡Ah, ah, ah! ¡Siguiente batalla! ¡Te voy a madrear! ¡A ver si puedes, imperiano! ¡Ya, ya, madreense! ¡Toma! ¡Eso, Deku! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mi mano pajera! ¡Y ahora con qué me voy a doctrinar el gato! ¡Ah! ¡Así grito cuando me pego en el dedo chiquitito! ¡Ya destruyeron todo! ¿Creen que tenemos el presupuesto de Dragon Ball o qué? ¡Otra vez! ¡Ganó el papacito! Abuelita de Batman... ¡Gané! Estás excitándome mucho, chiquilín. Creo que eso ya suena muy raro. Pero mire sus pectorales. Con ese lavadero sí me doy tallones con todo y ropa. ¡Uy! ¡Ahora sí se viene la gran final entre los susbatos de la serie! ¡Y el o matafuego! ¡Qué valor de enfrentar a Kachan! Tiene muchas bolas. Más que en tu cabeza, quiero. ¡A no más se lo chingo el vato! ¡Se lo voy a chupar! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Qué pelea tan rápida! ¡El ganador es Kachan! ¡Batalla arreglada! ¡Árbitro tomado! ¡Ya cállate, pinche loco! ¡Sí que estoy lón! ¡Mire! ¡Es el mai! ¡Ay! ¡Sólo fue un golpecito! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Ay! ¡Ven! ¡Un abracito a mi pajarito chiquito bonito! ¡A ti también! ¡Bien hecho, invierano! A mí no me abraces. ¡Qué asco! ¿Te da pena abrazar al que te dio la vida? ¡Anuma, eres mi papá! ¿De quién crees que sacaste lo guapo? ¡Pregúntale a tu madre! ¡Ay no, tú guácala! ¡Uuuh! ¡Váyanse todos a la chingada! ¡Esta pelea fue un complot de la mafia del poder! ¡Pinches bendito! ¡Aaah! ¡Estoy por finalizado el festival! ¡Ahora quieren saber cómo ser su propio jefe y ganar mucho dinero! ¡Sí! ¡Tengo productos para el hogar! ¡Sólo tienen que invertir su dinero! ¡Y en 20 años se les regresa el doble! ¡¿Qué?! ¡Naja! ¡Bú! ¡Sácalo! 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 ¡Te voy a enseñar que no hay que shippear! ¡Menos entre nosotros no debes shippear! ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Todo de Cú! ¡Kiribaku! ¡Yo con el pollo! ¡Ah! ¡Amozana! ¡Ok! ¿Qué mierda? Ok, la bota... Ok, la bota... Ok, gente. Nos vamos a dejar hasta acá. No creo que se me hace demasiado largo el video. ¡Bueno! ¡Es bastante... Bastante... O, ¡Dios, tío! Todo esto... Bastante... ...cosedor. Es sencillo... ¡Hay mucho... ¡Tamén! Así que... ¡Ok! Si te gustó esta reacción, Randus... Voy a darle un... Me guste, podes compartir videos, suscribirte a este canal para una vibración de como este Dejar los videos originales abajo en la descripción Y ok, también podes seguirme en mis redes sociales Y bueno, creo que yo me despido hasta acá Así que bueno, soy yo ese Ultime y nos vemos en la próxima Bye, chao, adiós ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estoy fumando? Así es hierba